qué tal amigos y amigas del carancho blucero estamos digo estoy hablo en plural igual porque el carancho somos todos los que escuchamos al carancho lucero más felices que la rechucha viejo tal cual para qué vamos a guardar la compostura lingüística si estamos felices e inspirados gracias a ustedes los primeros fieles oyentes del carancho la dura amigos gracias por todos los mensajes de cariño las felicitaciones las congratulaciones los aguante viejo los mensajes los audios de verdad muchas gracias verdad que esto es carancho lucero esto es un ejemplo de que todo lo que se hace con humildad y cariño es imposible que no trascienda que nos guste que nos robe una sonrisa por ahí alucinante la verdad estoy muy feliz por el carancho por todos ustedes por puertos natales por la poesía la poesía amigos qué puta que hace falta bueno cuando las cosas se ponen difíciles y eso no lo sabemos hasta que descubrimos el placer de escribir cuando hacemos el amor con el papel y el lápiz bueno eso ya sería un trío pero qué tanto pero como bueno simplemente escribiendo loco una uno nace con la agua en la sangre gol no hay que ser escritor ni estudiar literatura simplemente hay que vivir hay que escribir solamente y de que me preguntarán algunos de lo que amigos estar vivo ya es un argumento potente tener brazos y manos para escribir ya es un regalo imagínense cuántos seres humanos que no tienen extremidades les gustaría escribir y bueno hasta ahí me puedo dejar sorprender y equivocar también porque existen almas notables como nick bujicic no sé si es una inspiración en carne y hueso y ojo nick bujicic anoten el nombre buen porque es un total y absoluto ser admirable y bueno en este nuevo capítulo del carancho glucero que viene cargado viejo de una manera bueno ya quiero hacer un saludo por la inspiración aquí me estoy tomando una austral hago un saludo por todos ustedes salud 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 a todos los que me están escuchando salud chicos atrévanse saludo la inspiración y atrévanse bueno atrévanse por favor lo peor que puede pasar es que no se atrevan imagínense cómo se pondría de buena la vida la hueá la cosa el rubro el viaje hueón si todos nos atrevemos si todos juntos nos atrevemos a fluir y todos juntos nos atrevemos a ser volcán imagínense de la imaginación a la realidad porque al fin y al cabo imaginación y realidad son como hermanos siameses separados al nacer y aquí estamos para demostrarlo amigos aquí aquí mismo abre las alas una vez más el carancho luce y 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 Censuró una despedida, yo me quedé solo pensando en lo linda que se veía Al otro día en desayuno, sobre una hojita me senté Y cuando vi que se acercaban de la chinita me enamoré Desde ese día la chinita me eligió a mí Y yo me he preocupado de hacerla muy feliz Cada noche sobre un hongo nos sentamos a cantar Hasta que los demás bichos nos mandan a callar Y más tarde, cuando nos vamos a acostar Su vestido rojo queda tirado en cualquier lugar Esta chinita ha hecho de mi vida una fiesta Sigo siendo un grío pobre Pero más feliz que la cresta Estamos de vuelta amigos A continuación les leeré un texto Que es parte de mi libro Memorias y poemas del Nuno Así es Este libro viejo Se encuentra en las sombras Agazapado Agazapado en los patios traseros de las librerías imaginarias Y solo ojeado por algunos cercanos y queridos amigos Pero ahora Eso está a punto de cambiar Aquí va La vida del sonriente prisionero La vida no es fácil Puto amo de los fetiches Si el éxito fuese pan de cada día Seríamos obesos en todo sentido Adoro estar ahí Ahí me refiero a A punto de llegar al pico de la montaña Aborrezco la gloria La victoria nos arranca los ojos Mientras que La bella frustración Le da un sabor agridulce Al cortometraje en que vivimos Mientras más sangras Más aprietas los dientes Las heridas Te recuerdan que estás vivo Es bonito eso Con el tiempo Comprendes el libro que escribes Y si la vida no te sonríe Invítate a beber una cerveza ¿Acaso crees ¿Crees que En los planes de Dios Está la idea De que todos sean felices? ¿Te imaginas lo que sucedería Si cada idiota que pisa el globo Fuese exitoso? Pues La mala educación Es parte del plan Igual que las borracheras Del fin de semana Igual que las noticias basura Que violan analmente El cerebro del débil Mejor Haz el amor Con un pensamiento libre Un pensamiento De tu autoría Ni más ni menos Simplemente tú Eres la respuesta Al compás De un buen vino Sea jueves o lunes De día o de noche Vivos o muertos Tu barco puede navegar En un mar de colores Imaginarios Cabe señalar Que una carcajada Es la mejor bandera Y que los excesos Son buenos Siempre y cuando Estés vivo Siempre y cuando Vivas Para contarlo En síntesis Perder el tiempo Es el sano Ocio De un sonriente Prisionero Estamos de vuelta Estamos de regreso Amigos y amigas Del carancho Blue Zero De regreso Al planeta tierra Pero solo será Por un rato Así que no se preocupen Oye No quería Dejar de aplaudir Antes de que pase Más tiempo A las mujeres A la perspectiva Que no tenemos Los hombres Viejos A las mujeres Por su valía Por su tremenda E inmortal Jornada Del pasado 8 de marzo En Santiago Donde más de 190.000 personas Fueron parte De la marcha Que la cagó Yo vi unas fotos Sacadas con dron Desde la Alameda Y quedé Para la cagada Quedé Puta Qué feliz Me dio gusto Me da gusto Cuando el pueblo Le alza El puño Pero de una manera De una manera Que hace Que se pique El sistema Porque no pueden Hacer nada Frente a una manifestación Tan linda Y realmente Es bello ver Cuando el pueblo Despierta Cuando el pueblo Deja de pensar Y solo habla Realmente Mujeres de Chile Mujeres del mundo Tienen todo nuestro Respeto Son maravillosas Y respecto A ser mujer Esto es algo Muy personal Pero bueno Para eso está el carancho Yo siempre Siempre he pensado Qué se sentirá Tener Un ser vivo Dentro de la guata Uno como hombre Biológicamente Está cagado No puede experimentar Semejante milagro Y a mí personalmente Me hace eco Esa duda Yo estoy claro Que el embarazo Conlleva una serie De cosas Que no son muy agradables Como los mareos Los vómitos Pero Sentir que Algo está vivo Dentro de uno Sentir eso Brutal Una dicha Que podré experimentar Sin duda En una próxima vida Si es que hay otra Claro Pero ¿Para qué andamos Con cosas Si al final No tenemos certeza Si al final Perdón No tenemos certeza Si al final Te sale un continúe Como los juegos O te sale Un game over En fin Grandes amigas Y hermanas Y madres No se mueran nunca Por favor Misery Yeah Ever since My Daddy gone Yeah I've been Honey I've been Misery And yes I haven't Ever since My Since my Daddy gone 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 But I believe That it won't Maybe it won't be Too long If I just Could hang on Until my Until my misery Would all be gone Why I said My rooms You know They're so empty 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 Full of sadness Sometimes Yeah Oh Our rooms Are so empty 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 Chock full of sadness Honey Sometimes 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 Know that it just It just moves in Like the fog rolls in And I find out But I can't see you baby For my tears But I Tried Don't you know I tried Cried 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 Call E Cried Cried ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los primeros habitantes de la Patagonia vivieron en comunión con el cosmos. Fabricaban piedras para asegurar su futuro. Viajaban por el agua, vivían sumergidos en el agua, comían lo que el agua traía. Los últimos grupos se hundieron en la miseria y el alcoholismo. Para los colonos se convirtieron en monstruos. En el siglo XVI los españoles también vieron monstruos en la Patagonia. Afirmaron que había salvajes gigantes. Les llamaron patagones a causa de sus grandes patas. Yo me hago una pregunta. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes? Uno de los planetas de la estrella glise descubierto desde Chile podría tener un océano de gran talla. ¿Tendrá seres vivientes? ¿Tendrá árboles para hacer grandes canoas? ¿Hubiera sido éste un planeta de asilo para que los indígenas pudieran vivir en paz? Pensar este tipo de cosas es irreal. Pero yo me atrevo a pensarlas, porque me gustaría que estos pueblos del agua no hubieran desaparecido. El botón de nácar, amigos míos, el botón de nácar de Patricio Guzmán, es un documental que no puedo dejar de recomendar. Y es muy especial para mí recomendarlo desde Puerto Natales, ya que la Patagonia es el escenario de esta maravillosa oda a la cultura Selgnam. Los Selgnam, quienes no tenían ciudades, no tenían monumentos, pero sí sabían dibujar. Este documental también es una oda a las víctimas de la ambición del hombre. Oda a las víctimas de los estúpidos delirios de grandeza, del que los hombres se ven emborrachados tan fácilmente. Hablo de los colonos, los ganaderos, los ladrones de vidas, los gobiernos. El océano causa admiración y al mismo tiempo miedo, siendo que somos chilenos, almas nacidas y criadas en un territorio con un largo y hermoso mar. Pero sin embargo, no hay cultura de respeto hacia el mar. Solo existe miedo hacia el océano Pacífico. Y es ahí, amigos y amigas del carancho lucero. Este país, lamentablemente, no aprecia el mar, el océano. Son muy pocos los que lo admiran, los que lo asumen como un elemento de identidad. Chile niega el océano Pacífico. Desconfían de su inmensidad. En cambio, para los indígenas, el agua es un concepto inseparable de la vida. Así es, amigos y amigas. El botón de nácar de Patricio Guzmán es una joya. Otro filme que debería ser un ramo en cada colegio, en cada hogar. Ya lo saben. ¿Lo quieren ver? Véanlo, güey. No, mentira. ¿Lo quieren ver? Entren al fanpage del carancho lucero y ahí lo verán. Entren, denle like al fanpage del carancho. Compartan esta ruca de la cultura, güey, porque estamos creciendo, estamos siendo algo importante. Y vale la pena hacerlo, porque la cultura se comparte, güey. La cultura es una red. La cultura es sinergia, güey. Y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. ¿Quién se irá conmigo? ¿Quién acepta morir al mirarme? No existir, ni muerto, seré el humo azul que en el viento del sur. Canto. Amén. 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 ¿Quién será conmigo? ¿Quién acepta morir al mirarme y vestir de lluvia? Seré el humo azul que el viento del sur cantó. Amén. 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 Mi deporte favorito es cuestionar el camino, el aire, los prados, las piedras. No sé cuánto tiempo llevo aquí en medio de la nada, en este desierto gris con dos soles sobre mi espalda. Mientras aplano las dunas, pienso. En muchas instancias, el amor es un discurso político para ganar las elecciones existenciales de un solo momento. Luego que esa victoria existencial sucede, el placer tiende a dilatarse. El tiempo deja de existir y simplemente se va. Se vuelve uno con los astros que están de turno. Y bueno, el cariño humano es desechable. Es triste mencionarlo, ni hablar de leerlo. Pero para muchos, ya no existimos. Hablo de los ex. Y aquí les contaré una breve historia. Hubo una época en que X saludaba muy cariñosamente a Y. Actualmente, X e Y no se conocen. No se saludan ni conversan. En aquella buena época, X e Y hacían el amor. Se amaban, se acompañaban, se abrazaban. Hoy no. ¿El tiempo? ¿La realidad? ¿En verdad la mente ciega de un ser humano es así de ciega? ¿En verdad es sano renegar capítulos buenos de la vida? ¿Negar a esa persona? ¿No será primitivo transformarse en agentes del resentimiento? ¿No será poco sano convivir con el rencor, la principal causa del cáncer? Hay que evolucionar. Pues, una de mis mejores amigas en mi vida actual es mi ex. No es una desconocida. Es una amiga. Compañera. Rescatamos lo bueno y ya está. Así se vive bien, creo yo. Sin embargo, somos muy pocos. Pero bueno, no hay mucho que hacer al final del día. Solo reencontrarse con el cielo de la habitación y creer en un destino. Emborracharse en pasión de la etiqueta que sea, de la viña que sea. Un amigo ebrio, pero muy confiable, me aconsejó la otra noche que no diera mi brazo a torcer. Que debía lograr consagrarme como artista y no detenerme. No flaquees, me digo. No dudo de mis capacidades. Lo que me pone triste, con música de espera y rasgos faciales inertes, es el pánico que tengo de celebrar semejante reconocimiento solo. 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 Solo como un novelista en la pampa a punto de jalar el gatillo. Pero si de algo estoy seguro, es que puta que me cuesta dejar que me vaya bien. Por algo debe ser. Ese fue Destino, amigos y amigas. Destino. Del libro prom... Perdón. Destino, viejo. Del libro, memorias y poemas del Nuno. Amigo y amigas del carancho blusero. Texto en tiempos oscuros de mi vida. Chucha. Pero muy provechosos en términos creativos. Yo soy un agradecido de los malos momentos. Ya que sin duda alguna, fueron los mejores maestros que tuve. De esos momentos, uno no se olvida nunca. Y leer esto, después de tanto tiempo, y en un contexto radial, lo hace muy especial, en verdad. Agradezco este minuto. Y seguimos disfrutando, mierda, del carancho blusero. Subamos el volumen. Si al final, el rockero también baila. Buen día, por favor. Agradezco este minuto. ¡Gracias! 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 Tengo ganas de ser tú Para extrañar mis zapatos Para olvidar mi presente Para aprender a matar con piedad Tengo ganas de ser tú Para extrañar mis zapatos Para olvidar mi presente Para aprender a matar con piedad Creer en la vida sin miedo Y, si me alcanza el tiempo Encontrar a alguien que busque lo mismo que yo Estamos de vuelta, caranchos bluceros Con una noticia brutal De esas que merecen portada en el diario del universo Atención natalinos Específicamente amantes del cine En nuestro querido Puerto Natales Vuelve el cine, weón Vuelve el cine a la ciudad de Puerto Natales Después de 50 años Qué buena noticia, loco 50 años pasaron luego de que el último cine muriera a manos de las llamas Bajo el nombre de Bruno y Amelia En memoria del tío, abuelo y su señora del actual dueño del cine Sala Estrella en Punta Arenas El proyecto que contempla un terreno de 1000 metros cuadrados tendrá dos salas de cine Con un total de 140 asientos Idénticos a las del cine Sala Estrella Como comentaba al principio, hace 50 años atrás hubo un cine en Puerto Natales El cual lamentablemente fue quemado en su totalidad Esta nueva dirección Será Esmeralda 777 Cachala, weón Algo curioso porque dado que el lugar En que está el cine en Punta Arenas Es en Mexicana 777 Maravilloso, weón Qué buena noticia, weón Anunciada por ITV Patagonia Nuestros colegas comunicacionales Qué notición, weón Porque en verdad por ahí pueden hacer algo En conjunto con el carancho Con las recomendaciones Del carancho Porque puta el carancho Se prende con este tipo de De información En verdad Estamos felices Salud, weón Vamos por la tercera cerveza Maravilloso, maravilloso Grande Puerto Natales, weón Grande la cultura, weón Porque, weón Estamos muy lejos De que nos callen A años luz De que nos callen ¿Qué nos queda por agregar? Hoy amigos, hoy el carancho Lucero quiere agradecer y recomendar Su ruca cervecera oficial En Puerto Natales Hablo de la cervecería Natales Ubicada en Lautaro 1672 Un histórico lugar Que aparte de tener la mejor cerveza Artesana de Natales Y no estoy exagerando, weón Cuenta con un ambiente A toda raja, weón Cálido, weón Con olor a madera Atendido por los siempre amables Y notables Camilo Y su novia Natalie Ahí, weón Podrán disfrutar De pizzas De clase mundial Quesadillas Papa al horno Weón Cervezas Tragos O ambanazos Y rajas Pero la van a pasar Increíble, weón Un sinfín de posibilidades Que la dura No dan ni ganas de irse, weón Yo lo recomiendo De corazón Un bello lugar Muy inspirador Con una decoración minimalista Simple, weón Homenajeando Por donde se le mire A la Patagonia, weón Y eso, weón Se agradece Se agradece Porque son Vaya nueva, weón Aquí está Estoy pulando Vayan, weón Vayan Un lugar ideal Para ir a escuchar El caracho lucero Para ir con los amigos La polola El pololo Y ir con uno mismo, weón En fin Así que Notenlo Más bien Tatúenselo, weón Con rojo pasión En sus cuerpos Cervecería Natales Ubicada en Lautaro 1672 Lo van a pasar A toda raja cabrosa Créanme Se ha acabado el copete, weón El siguiente texto Se lo dedico con Todo mi corazón Y cariño A los cabros A los guardaparques Que trabajan en el Parque Nacional Thor del Paineble Y esto dice así Esto se llama El cielo del Paine Paine querido Desde que te conocí Nunca volví a ser el mismo Me enseñaste Que los castillos De las películas Aprendieron del macizo Paine Me enseñaste Que el viento Esté calmito Como loco Siempre se raja Con la mejor De las reflexiones Paine querido Yo te miré Y tú me emborrachaste Weón Y no precisamente Con el calafate Me apapachaste En la administración Donde conocí Muchos héroes Sin capa Weón Los que hacen Su pega Con astucia Los que juegan Con más garra Que fútbol Y siguen siendo punteros Hablo de los guardaparques Los magos Los que hacen magia Para hacer cundir Las lucas imaginarias Que sueltan Desde el Olimpo Ese Olimpo Calientito Weón Donde es re fácil Tomar decisiones Desde un escritorio Pero esos Con terno Y corbata No entienden Loco No contemplan No saben Lo que es Estar en la montaña Por lo menos Estoy consciente De que el Paine Hace justicia Regala momentos Y alarga la vida De esos magos Que se la juegan Porque el huemul Sea verbo Porque el puma No se sienta Acosado Por las cámaras Porque weón El puma Quiere estar Piola No quiere ser Rockstar Quiere estar Piola Gracias Paine Weón Gracias por presentarme A tus más fieles Camaradas Los cabros Que le ponen El hombro al frío Los que abrazan La montaña Y le sonríen Hasta el más Estúpido De los turistas Al turista Que debería Llevarse la colilla Como souvenir En el bolsillo Al turista Que bota La caca de colilla Está en la calle Si al final El área protegida Es el planeta entero Gracias Paine Por cuidar Y alegrar A estos héroes Sin capa A los guardaparques Que sin duda alguna Al igual que los bomberos Enfermeros Y profesores Merecen el cielo El cielo estrellado El cielo del Paine Vamos con el avión Estamos de vuelta Amigos Y vamos a hablar De Uva Conciertos 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 Puta que rico Era un concierto Y el último concierto Que fui Fue De Black Sabbath Estuvo en el Estadio Nacional Pero en fin Pero es maravilloso Escuchar la música Con el cuerpo entero Esto es un orgasmo Y ahora se viene Paul McCartney Ojo Ahora pronto Hablo del próximo 20 de marzo En el Estadio Nacional De Santiago Que mejor que una velada Con uno de los Beatles Si es que realmente Es Paul No me malinterpreten Cabros Queridos amigos Es que Solo Se me vino a la cabeza Una leyenda urbana Una leyenda urbana Conocida Y no tan conocida Que asegura Que Paul McCartney Supuestamente Habría fallecido Tras un trágico Accidente automovilístico El día 9 de noviembre De 1966 Y bueno Se dice que Fue reemplazado Supuestamente Por el ganador De un certamen En donde se habría Buscado un doble Para sustituir a McCartney Y en la agrupación Un hombre llamado William Campbell Cabro Bueno Me hago bien Bueno Pero Me refiero a los Grupies De The Beatles Aunado a esto Muchas personas Han analizado Los diseños gráficos De las portadas Originales De sus discos A partir de 1967 Los cuales Esconderían ciertos Mensajes Que darían pie A intuir Que Que aquella historia Habría sido verídica Uff No sé Mira Yo Si hay algo que creo Personalmente Es que Puta En verdad Existen personas Que aman el sucio dinero Más Que sus propias vidas E imaginar Hipotéticamente Que un Beatle Falliese Prematuramente En 1967 Es como Que se muriera La gallina En los huevos De oro Por lo que Puta Yo Siendo un Kakuma En un grupi Del dinero Y poderoso No permitiría Ni cagando Que la gallina De huevos De oro Dejara de existir Por loco Y como Tener tanta plata Permite hacer cosas Descabelladas Buenas o malas Cosas sacadas De las películas Incluso Chucha Si se me muere Paul Compra los medios Clonemos a McCartney O reclutemos El mejor doble Del mundo Para que no mueran Los Beatles Y así garantizar Que la Beatles Siga masturbando A los banqueros En Suiza Puta Me fui en la bolada Conspiracional Cabro Sorry Pero Bueno Es que a mi me pasa Que de repente Veo al Paul McCartney De ahora A la vejentaba Paul McCartney En cuerpo Porque En talento Eso no se discute Y no se Es como que Es como que La ñata La nariz Algo raro tiene No se si se habrá pegado Un portazo Alguna operación Se habrá hecho Pero bueno En verdad A veces me da la sensación De que De que puede Que sea cierto Puede que no Pero cabros Insisto Reitero Es una leyenda urbana Cada uno es Libre de creerla O no Pero a mi me encantan Estas guas Del cuestionamiento De la realidad El cuestionamiento De lo De lo establecido Me encantan Estas guas Pueden ser Bolueses Guas descabelladas Pero Todo lo que tenga Que ver con El cuestionamiento Del presente A mi me encanta Así que Les dejo En el fanpage Del carancho Bluesero Los invito a que Contemplen La carátula Del Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Esa carátula Notable Histórica Alucinante Bella Donde Supuestamente Hay mensajes Ocultos En relación A esta Supuesta Muerte Y Sustitución Del Beatle Paul McCartney Y bueno No demos Más la lata Con esta Cosa Que no sabemos Si es verdad O mentira Puede que sean Ambas Las dos Cosas Vamos con Con debidos When I find myself In times of trouble Mother Mary Comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the brokenhearted people Living in this world agree There will be an answer Let it be Though we may be parted There is still a chance That they will see There will be an answer Let it Let it be Let it be Let it be Let it be There will be There will be an answer Let it Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the night is cloudy There is still a light There is still a light That shines on me Shine until tomorrow Let it be I wake up to the sound of music Of a merry, 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 merry Come to me Sing the words of wisdom Let it be I want you to let it be 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 It's going to be an answer Let it be Let it be ¡Déjame! 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 ¡Déjame mis palabras! Moderno En Chile, la palabra moderno es una palabra mentirosa, una palabra con terno y corbata, que significa que te metas la mano en el bolsillo, siendo que en términos prácticos, la tecnología baja los precios, la tecnología es beneficio del pueblo, la tecnología es evolución, es vivir mejor. Entonces, si la tecnología, lo moderno, lo picado europeo, es todo lo nombrado anteriormente, ¿qué les pasa a esos que se creen en Dios? ¿Qué les pasa a esos con bajo nivel cognitivo? ¿Qué les pasa a esos pobres diablos, weón? La gente los elige. Esa misma gente que almuerza promesas año tras año, weón. ¿Inteligentes? ¿Medidores? ¿Modernos? Hoy y hace rato, los ciudadanos están desprotegidos. Los consumidores están solos. Las personas están por su cuenta bajo cualquier presidente, weón. Bajo cualquier ministro. Bajo cualquier nombre. Bajo cualquier partido político. Y es así, weón. Lamentablemente es así. Las personas están solas. Y frente a esto, solo me queda sugerir una solución. Existe un presidente. Y gracias a la vida, no se trata de un ser humano. Menos mal, weón. Ese presidente, amigo y amigas, es la autosuficiencia. Los paneles solares son su gabinete. Y son la verdadera salida. Son la verdadera revolución. Y esa campaña, no la gana ningún caca humana de terno y corbata. Esa campaña, la gana la verdad. ¡Eso es, amigos! ¡Eso es, amigos! ¡Eso es, amigos! Eso fue el Carancho Lucero, weón. Gracias por habernos escuchado, por habernos encontrado, weón. Es maravilloso transmitir estos mensajes, estas películas, weón. Esta energía, weón. Les agradezco de todo corazón a todos aquellos que me están escuchando, weón. Aún es temprano, weón. Van a ser las once y media. Y, weón... Aún es temprano, weón. Aún hay tiempo de salir a la botillería antes de que cierren, weón. A ir a ese bar favorito, weón. A ir a fumarse el puchito con la amiga, weón. A ir a la cuneta para arreglar el mundo, weón. Aún hay tiempo, weón. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Viernes, chicos, cabros. Palpítenlo con todo. Y, na, po. Nos despedimos por nuestra parte. Ustedes siguen bailando. Ustedes siguen bailando. Volvemos al rock. Chao, hasta mañana por nuestra parte. Ustedes siguen bailando. Ustedes siguen bailando. Muchas gracias. Muchas gracias. attempted a las despedir, ered мод slings de la granja. Un acuerdo de recuerdos. Se pusió un With Vratido Camino. ¡Suscríbete al canal! 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 I've got the blues Gonna pack my things and go Yes, I've got the blues Gonna pack my things and go Well, I guess you don't love me You're loving Mr. So-and-so Sometime I wonder why Can your love be so cold Sometimes I wonder why Can your love be so cold Seems like to me you don't want me I'm just an unlucky so-and-so My love be so cold Can your love be so cold Can your love be so cold Gracias por ver el video.